¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a mi canal DrRCC. Mi nombre es Iván Silván y yo soy el técnico en este canal. Hoy vamos a estar viendo lo que es un review de lo que es la herramienta MagmaTool para que ustedes consideren o valoren cómo es esta herramienta y de esta forma no malgasten su dinero y no pierdan y vean qué es lo que contiene y qué es lo que no. Sí, entonces, pues comenzamos. ¡Suscríbete al canal! Acá para que ustedes vean y vamos a estar evaluando. Esta es la página oficial de Magma, ¿sí? Esta es magma-tool.com. No hay otra página como tal desde la que ustedes puedan tener algo oficial. Y aquí es donde vamos a tener acceso a la descarga de la herramienta Download. Tiene tres partes, MagmaNetwork UnlockTool, MagmaTool y MagmaSMSLTool. Ok, son tres. Esta como tal nos sirve para hacer liberaciones, para hacer desbloqueos o cambios de compañía, ¿sí? Pero de forma directa. Esta de acá, pues es obviamente para quitar cuenta Google, es FRP. Y esta de acá es para hacer reparaciones de IMEI. Sí, entonces nos vamos a ir como tal de abajo hacia arriba para que ustedes vayan viendo qué es lo que contiene. Sí, esta que yo tengo aquí es la Magma IMEI Tool o MSL Tool. Sí, es esta que tengo por acá. Sí, es esta que está aquí. Aquí la van a descargar y van a instalar esta herramienta que tengo aquí. Sí, entonces abren, ya tienen su cuenta y todo. Sí me gustaría hacer la aclaración que este no es un video de cómo lo van a utilizar. Porque sí tienen que saber utilizar la herramienta, tienen que saber qué es lo que están haciendo, cómo funciona para que no pierdan su dinero, no malgasten o no, como tal, no se frustren por algo que no sale. Porque tienen que saber usarla. Para eso yo tengo cursos disponibles aquí en mi plataforma. Ahí en la descripción les estaré dejando lo que es el link, el link, perdón, para acceder a mi curso. Pero también en internet van a encontrar diversos tutoriales si ustedes se quieren arriesgar a incursionarse en lo que es el uso de Magma sin entrenamiento previo. Ok, entonces vamos a volver por acá. Quiero que ustedes vean, esta es como tal la herramienta de IMEI. Hay muchos que me han preguntado, oye, un tipo tabulador, un tipo lista de precios. Aquí ustedes mismos, por ejemplo, si yo busco el J610G. El J610G me dice que tiene un precio de 14 créditos para hacer la reparación de IMEI. Ok, entonces eso es lo que me sale. Si yo busco, por ejemplo, un J810, el J810 me sale en 29 créditos. Ahora, ¿cuál es la ventaja y desventaja de hacerlo? Magma como tal hace reparaciones permanentes. No es como cuando nosotros hacemos con Quimera o con Z3X. Que cuando se actualiza o cuando nosotros restauramos el IMEI como tal se pierde, sino que aquí es prácticamente permanente. Pero tienen que hacerlo bien, si no, no les va a funcionar. Eso es lo que les digo, que ustedes tienen que tener entrenamiento adecuado. Ahora, acá les está diciendo cuántos créditos te consume determinada tarea. Conmigo, aquí conmigo, cada crédito tiene un costo de 30 pesos. 30 pesos mexicanos. Vienen siendo 1.5 dólares aproximadamente. Es lo que viene costando. Y ustedes pueden adquirir los créditos conmigo o con cualquier vendedor que ustedes prefieran. La ventaja de comprarlos conmigo es que yo la recarga mínima que pido es de 4 créditos. Y hay resellers que como tal te las venden a partir de 50 créditos. O si te los venden por menos te los dan un poquito más caro. Te los dan casi en 2 dólares o 1.8 o 1.7 dólares. Entonces, no es hacerme propaganda, pero por ahí tengo unos buenos precios. Entonces, esta es la herramienta. Magma permite hacer cambios o reparaciones de e-mail desde esta tercera herramienta. Esta es la que se debe utilizar para hacer reparaciones de e-mail. Como tal. Entonces, tenemos la segunda que es la FRP Tool. La FRP Tool es esta que tengo por acá. Tardo un poquito en abrir para que no se desesperen. Obviamente, todo esto depende de como tal el funcionamiento que tengan en su máquina. Ahí está. Y esta es mi herramienta de FRP. Y los FRP tienen un costo de 0.25 créditos. Eso quiere decir que si tú procesas un teléfono con Magma para quitarle cuenta Google. Te va a venir saliendo aproximadamente como en 8 pesos sacarle la cuenta Google. Como en 8 pesos, imagínate. O sea, 8 pesos y prácticamente lo haces en cuestión de 30 segundos. Te estoy diciendo, ya es una tarea muy, muy tardada. ¿Sí? Ahora, si ustedes se checan acá en la página de soporte de Magma. Si me voy a Supporting Modules. Y FRP me dice prácticamente... No lo están viendo. Lo paso por acá. Sí, dice soporta todos los dispositivos, todas las seguridades, todos los países. Y te cuesta 0.25 créditos. O sea, como yo les decía, 8 pesos que vienen siendo, no sé, menos de medio dólar aproximadamente. Entonces, es para que lo tomen en consideración. Es una herramienta profesional, no tienes que estar peleando con degradar, con este... Pelearte con retroceder, con los binarios, con que se te quede en el logo. Nada. Simplemente conectas, le das click aquí, le das click aquí y prácticamente problema resuelto. En cuestión de 15 segundos, 30 segundos a lo mucho, lo tienes. Te consume 0.25 créditos. Sí, entonces ahí está, para que ustedes lo tomen en consideración si esta herramienta como tal les conviene. Sí, me gustaría decirles hasta aquí nuevamente que si no se han suscrito, le den click al botón de suscribirse. Y si el video les está gustando, le den like para que el algoritmo de YouTube me ayude a llegar a más personas. Por favor, ayúdenme. Sí, actualmente estoy a casi nada de llegar a la meta de mil subs para que yo pueda seguir creando contenido gratuito. Y pues YouTube me empiece a pagar. Entonces, vamos a ver la tercera herramienta que es esta que es supported. Ah, perdón. Vamos a ir por acá y no lo están viendo. Y nos vamos a ir a Macman Network Unlock Tool. Sí, y esta es para hacer prácticamente liberaciones. Sí, y nos vamos a ir a esta y esta es la herramienta prácticamente principal o con la que salió como tal. Sí. Te hace la liberación de forma directa. Si tu teléfono no soporta liberación por email o como tal no te pide código o ya se gastaron los intentos, puedes intentarlo con esta como tal. Y aquí te viene y aquí también te dice cuánto cobra. Por ejemplo, vamos a buscar un J410. J410. Me consume tres créditos, o sea, 90 pesos, pero te lo libera full prácticamente en segundos. Y este, pues es súper rápido y muy, muy seguro. Yo se las recomiendo muchísimo. Yo la he estado utilizando. Y la ventaja de Macman es que te permite hacer remotos. Sí, no vas a tener el riesgo como con Quimera o como con Sigma de que te vayan... Ah, bueno, Sigma no procesa Samsung, ¿verdad? Bueno, con Quimera o Z3X de que te vayan a banear la herramienta. Con Magma Tool sí podrás hacer remotos. Entonces, pues ahí está. Para los que me han estado preguntando, si tú buscas ahí en la herramienta como tal el dispositivo que tú quieres procesar, ahí te dice exactamente cuántos créditos consume para que no andes preguntando o no andes buscando en internet y te den mala información. Y pues de esta forma te revuelvas. Sí, entonces, cualquier duda que tenga, recuerden que aquí están los comentarios. Pueden preguntarme todo lo que ustedes quieran. Si quieren comprar créditos, ahí en mi página, aquí les dejo igual en la descripción, les dejo lo que es la página en la que pueden comprar créditos conmigo. Y si quieren un curso para aprender a manejarla, igual ahí les dejo el enlace. Y pues, creo que prácticamente eso sería todo por el día de hoy. Entonces, pues espero que este video les haya gustado. No olviden like, suscribirse y compartirlo para que lleguemos a muchas más personas. Espero que les haya gustado y nos vemos en un próximo video. Hasta la próxima.